Este día es 10 de mayo. Quiero felicitar a todas las madres en México y en el mundo por este día, aunque creo que no debería ser solo un día, sino toda la vida. Nosotros en nuestra familia fuimos 14 hermanos. Quedamos huérfanos muy jóvenes y por eso conocemos lo que es la ausencia de la madre, que es un espacio que nunca se llena. Nadie lo ocupa jamás. Pero también hoy me quiero solidarizar con todas las madres que han perdido a sus hijos. Aquellas madres que están en búsqueda de ellos porque no aparecen. O aquellas madres cuyos hijos han sido arrebatados por el crimen y la delincuencia organizada. Con todas ellas mi solidaridad, un abrazo y a todas ellas les expreso mis respetos. Este día quisiera que todos los que tienen a su madre, que tiene esa dicha, la festejen, la papachen, estén con ella, la abracen. Felicidades a todas las madres de México y del mundo. Felicidades a todas las madres de México y del mundo.